Me gustaría empezar dando las gracias al presidente Varela y al gobierno panameño por su liderazgo en recibir esta séptima cumbre de las Américas. Señor presidente, a usted y al pueblo de la ciudad de Panamá y a todo el pueblo panameño, muchísimas gracias por su hospitalidad extraordinaria y por los arreglos que han hecho para recibirnos. Me gustaría expresar mis pensamientos y querría también transmitir mis plegarias al pueblo de Chile, puesto que está pasando por un momento muy difícil. Y espero poder hablar con la presidenta Bachelet en una cumbre próxima. Cuando llegué a mi primera cumbre hace seis años, yo prometí que iniciaría un nuevo capítulo de participación y de compromiso en esta región. Yo opinaba que nuestras naciones tenían que liberarse de los viejos argumentos, los viejos resentimientos que demasiado a menudo nos atrapaban en el pasado, que teníamos una responsabilidad compartida de mirar hacia el futuro y de pensar y de obrar en maneras nuevas y actualizadas. Yo me comprometí a construir una nueva era de cooperación entre nuestros países como aliados en pie de igualdad en base a intereses y respeto mutuo. Y también declaré que este nuevo enfoque sería sostenido a lo largo de mi presidencia y en efecto ha sido así, incluyendo este último año. Yo he cumplido con ese compromiso. Nos reunimos aquí en un momento histórico. Como ya se notó, los cambios que anuncié en cuanto a la política estadounidense hacia Cuba marcan un nuevo inicio en la relación entre el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Cuba. Esto significa, como ya lo estamos viendo, que más norteamericanos podrán viajar a Cuba, que habrá más intercambios culturales, que habrá más comercio y potencialmente más inversiones. Y más que nada significará más oportunidades y recursos para el pueblo cubano. Esperamos poder ayudar también con respecto a proyectos humanitarios, con mayor acceso a telecomunicaciones, internet y libre flujo de información. Nosotros seguimos adelante y vamos a comprometernos en cumplir con esto. Queremos establecer relaciones diplomáticas. Así que así he pedido al Congreso que empiece a trabajar para levantar el embargo que ha estado vigente durante décadas. El punto es que los Estados Unidos no serán prisioneros del pasado. Más que nada miramos hacia el futuro y las políticas que mejorarán las vidas del pueblo cubano y podrán promover los intereses de la cooperación en este hemisferio. Este cambio en la política estadounidense representa un punto de inflexión para toda la región. El hecho que el presidente Castro y yo estemos sentados aquí es un momento histórico. Es la primera vez en más de medio siglo que todas las naciones de las Américas están juntos. Y hablando de nuestro futuro conjuntamente, tampoco es secreto que el presidente Castro y estará de acuerdo que nosotros tendremos diferencias significativas entre nuestros dos países. Nosotros seguiremos hablando a nombre de los valores universales que a nuestro entender son importantes. Y estoy seguro que el presidente Castro seguirá hablando de los temas que para él revisten importancia. Pero también creo firmemente que si seguimos avanzando y aprovechamos de este impulso buscando nuestros intereses comunes, entonces las relaciones mejores entre Estados Unidos y Cuba crearán nuevas oportunidades para la cooperación a lo largo de la región, para la seguridad, la prosperidad, salud y la dignidad de nuestros pueblos. Y junto con este cambio de relación con Cuba, los Estados Unidos han profundizado su compromiso en las Américas de manera generalizada. Desde que pasé a la presidencia, hemos fomentado las exportaciones de Estados Unidos de casi un 50% y eso ha fomentado muchos trabajos, cientos de trabajos e empleos en nuestro continente. También he propuesto mil millones de dólares para ayudar a los pueblos de Centroamérica para poder fortalecer un buen gobierno, mejorar la seguridad y fomentar el crecimiento económico. Nosotros queremos ayudar a los jóvenes que no ven perspectivas en economías subterráneas que llevan a la violencia. Estamos estableciendo alianzas con países también para poder crear energía nueva, renovable y asequible para poder enfrentarnos al cambio climático, de lo cual hablaba la presidenta Youssef. Tenemos una iniciativa llamando de los 100 mil en las Américas. Es una iniciativa que promoverá el que vengan 100 mil estudiantes a estudiar a los Estados Unidos de Latinoamérica y 100 mil que de Estados Unidos irán a Latinoamérica. Y las nuevas iniciativas que anuncié en Jamaica podrán empoderar a nuevas generaciones de jóvenes en las Américas con la formación y capacitación necesaria para competir en una economía global. En mis reuniones con SICA y CARICOM, al igual que las discusiones que he tenido con ustedes bilateralmente, hay ideas adicionales que nos interesan para poder de tal manera mejorar, mejorar, ensanchar el acceso a Internet y tener relaciones público-privadas para poder expandir nuestros vínculos comerciales con una base, digamos, mucho más amplia e inclusiva. Porque creo sinceramente que todos tendremos éxitos y todos se benefician del crecimiento económico y no solamente pocas personas que están arriba. En CAS he tomado decretos ejecutivos para poder tratar de arreglar nuestro sistema inmigratorio fallido, tratando de ayudar a la gente a que salga la luz del día para que puedan vivir y trabajar en el país que llaman su hogar, incluyendo a cientos de miles de personas que llamamos soñadores, que han recibido un alivio temporario y seguiré comprometido trabajando con el Congreso con respecto a la reforma inmigratoria. El punto final es este. Los Estados Unidos miran hacia el futuro. Nosotros no queremos estar atrapados en la ideología, por lo menos yo no lo estoy. Me interesa el progreso y me interesan los resultados. No me interesan las argumentaciones teóricas. Me interesa el poder proporcionar efectos tangibles para las personas. Nos hemos comprometido más que nunca respecto a décadas pasadas en esta región. Los que me conocen saben que si ustedes me presentan un problema, yo haré lo mejor para intentar enfrentarlo, resolverlo. No podría arreglarlo de inmediato, pero haré lo posible. También opino que la relación entre los Estados Unidos y las Américas es tan buena como es la mejor que ha sido en muchas décadas. Estoy aquí para colaborar con ustedes y seguir edificando sobre este progreso. Quiero hablar de algunas áreas donde creo yo que podemos adelantar aún más. Ante todo, nosotros vamos a seguir defendiendo la Carta Interamericana Democrática que asevera que los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia. Yo creo firmemente que nuestros gobiernos juntos tienen la obligación de respetar las libertades universales y los derechos de nuestros ciudadanos. De una vez más, quiero felicitar al presidente Varela y a Panamá por haber incluido a los grupos de la sociedad civil en esta cumbre como aliados formales. Creo que las voces de nuestros ciudadanos deben ser escuchadas y a medida que seguimos adelante deben ser una parte integral de estas cumbres. En segundo lugar, debemos centrarnos en volver a alimentar el crecimiento económico, reavivándolo para que haya mayor progreso en las comunidades que no han sido alcanzadas. Para que las Américas sean más competitivas, tenemos todavía mucho trabajo para armonizar reglamentos, alentar buen gobierno, transparencia para atraer inversiones, infraestructura, enfrentándonos a los retos que tienen que ver con el costo de la energía en muchas comunidades, especialmente en países de Centroamérica y en el Caribe, donde los costos son tan elevados. Esto presenta en sí un gran desafío para el desarrollo económico y queremos centrarnos en los temas de energía limpia. También tenemos que enfrentarnos a los temas de la inequidad y la pobreza. Colectivamente comenzamos a identificar cuáles son los programas que funcionan y los que no. Debemos de invertir más en los programas que sí funcionan, dejando de hacer las cosas que no funcionan. No tenemos dinero que desperdiciar, puesto que hay tantos jóvenes con tantas necesidades. El presidente Varela tiene razón en enfocar la educación y la formación. Este es un tema que todos debemos abordar colectivamente. Tercero, tenemos que seguir invirtiendo en la energía limpia, creando trabajos, empleos, combatiendo los cambios climáticos. Los Estados Unidos siguen encabezando este esfuerzo. Y me gustaría indicar que nuestra contaminación, debido a la carbón, es la más baja en casi dos décadas a lo largo de las Américas. Tenemos oportunidades de mejorar y ensanchar nuestras alianzas para tener una energía limpia y aumentar las inversiones en renovables. Debemos seguir estableciendo alianzas con nuestros aliados en Centroamérica, en toda la región, en Centroamérica, perdón, en el Caribe, para poder seguir entablando un enfoque holístico, para poder de tal manera establecer el Estado de Derecho y enfrentarnos al gran flagelo del narcotráfico. Esta es una responsabilidad compartida. Los Estados Unidos deben reducir el flujo de armas y la demanda de drogas. Y debemos de buscar y perseguir esas redes que están causando tanta violencia. Es así, entonces, que tenemos una nueva relación con Cuba, más alianzas comerciales para reducir la pobreza, dando más oportunidades, aumentando los intercambios entre personas, más inversiones para nuestros jóvenes, de energía limpia para combatir el cambio climático, la seguridad, la cooperación para proteger a nuestras comunidades y ciudadanos. Ese es el nuevo capítulo de compromiso que nosotros emprendemos a lo largo de las Américas. Sin embargo, me gustaría hacer un último comentario, dirigiéndome a algunos de los puntos que planteó el presidente Correa y que lo harán también otros presidentes a lo largo de esta discusión. Me encantan las historias y las clases de historia que recibo aquí. Yo soy estudiante de la historia y, en efecto, conozco varios de estos episodios que se han mencionado. Soy el primero en reconocer que la aplicación de los Estados Unidos ante los derechos humanos no siempre ha sido congruente y consistente. Y estoy sumamente consciente del hecho que hay capítulos oscuros en nuestra propia historia en los que no hemos, en efecto, observado y cumplido con los principios y los ideales sobre los cuales se fundó nuestro país. Hace tan solo unas semanas estaba yo en Salma, Alabama, celebrando el 50 aniversario de la marcha a lo largo del puente que tuvo como resultado una violencia horrenda. Y la razón por la que estuve ahí fue la celebración, por el hecho que para mí fue el triunfo del espíritu humano. O sea, personas comunas y corrientes que no recurrieron a la violencia pudieron sobreponerse a la segregación sistemática, se escucharon sus voces y nuestro país se transformó. Nosotros no podemos reivindicar la perfección. Sin embargo, podemos decir que nosotros tenemos una apertura hacia el cambio. Entonces, tan solo les diría que nosotros podemos pasar mucho tiempo hablando de agravios y de injusticias pasadas. Y supongo también que es posible utilizar a los Estados Unidos como una gran excusa, muy cómoda, de vez en cuando, debido a los problemas políticos que podrían suceder a nivel nacional. Sin embargo, eso no es lo que va a aportar progresos, eso no es lo que va a resolver el problema de los niños analfabetas que no tienen que comer, no tienen suficiente comida. Y eso no hará que nuestros países sean más productivos y competitivos en una economía global. Entonces, quiero que quede muy claro que cuando nosotros hablamos de derechos humanos no tiene que ver con el hecho que nosotros pensamos que somos perfectos. Es porque nosotros pensamos que el ideal de no encarcelar a la gente si está en desacuerdo con nosotros es la idea más justa. Bueno, quizá el presidente Correa tenga más confianza que yo en la distinción entre la prensa buena y la mala. Creo que hay mala prensa por el hecho que me critica. Sin embargo, sigue hablando esta prensa en los Estados Unidos porque yo no confío en un sistema en el que solamente una persona hace esa determinación. Creo que si creemos en la democracia significa que todo el mundo tiene la oportunidad de hablar y ofrecer sus opiniones para defender lo que opina es justo y rezar, tener un credo y organizarse y reunirse tal y como piensan que sea apropiado, siempre y cuando no obren con violencia. Nosotros vamos a seguir hablando abiertamente, no porque queremos inmiscuirnos, pero porque nosotros sabemos en base a nuestra historia, sabemos que somos imperfectos y opinamos que se ha apropiado hacerlo. Cuando el doctor King estaba encarcelado, la gente fuera de los Estados Unidos habló a su nombre para defenderlo. Entonces yo estaría traicionando nuestra propia historia si yo no hiciera lo mismo. La Guerra Fría llegó a su fin hace mucho tiempo. Y a mí no me interesa el que sigan habiendo batallas que francamente empezaron antes de que naciera. Lo que me interesa es en resolver problemas, trabajar con ustedes, es lo que le interesa a los Estados Unidos, es por eso que hemos invertido tanto en nuestras relaciones bilaterales y es por ello que vamos a seguir invirtiendo en la creación del espíritu de alianza en pie de igualdad, respeto mutuo, sobre los cuales creo que el progreso puede seguir adelante. Muchas gracias.